Es pa' vida, chaman. Cuidado con aparentar, ser dulce niño de papa. Es fácil engañar, pero el lobo se viste con piel de cordero. Paladín me tienes el control. Eres lobo, eres el cordero. Sé sincero, mírate Cómo son tus ojos o cómo es tu color de piel Pregunto Dime, tú duermes tranquilo Cómo eres capaz de ser así Vamos, ven y justifica toda la mentira